Estamos muy contentos con la municipalidad porque 1.200 niños van a poder entrar gratuitamente al Arco de Dinosaurios, una iniciativa de un convenio que firmó el alcalde de Menos Viñambres con la empresa que trajo esta exposición acá a la comuna, que además de ser entretenida es educativa para todos los niños de equipo de Belloto, así que invito a los papás que traigan a los niños a esta actividad que está acá en el portal del Belloto, porque lo van a pasar muy bien. Bueno, me gustaron los dinosaurios, todo, la película, me enseñó mucho, hartas cosas buenas que hay aquí. Lo que más me gustó fue la película y los dinosaurios, lo que más me gusta. La Corporación Municipal de Quilpuega ha celebrado un convenio con esta institución que viene a beneficiar a los alumnos de los colegios municipales, los cuales van a poder venir a visitar junto a sus profesores totalmente gratuitos en algún horario de estudio. para que ojalá hagan su trabajo en directo junto a las manifestaciones que acá nos presentan, por lo tanto esperamos que participen, mayoritariamente los estudiantes, conozcan y este es un nuevo convenio que hace la Corporación Municipal en pos del desarrollo educativo de los estudiantes de los colegios municipales de Quilpuega. Muy agradecido de vuestro municipio, agradecido también de la gente del portal El Belloto. Estaremos acá hasta el 30 de septiembre, de martes a viernes de 3 de la tarde a 8 de la tarde y los fines de semana efectivos de 11 a 8. La invitación es que vengan, estuvimos hace 3 años aquí, con mucho éxito, mucha gente que nos visitó y esperamos que esta vez ocurra lo mismo.